Hola a todos amigos de Youtube, esta vez les traigo un nuevo video de un tema que es conocido, las consolas falsas. Siempre que una consola es exitosa no faltan los clones de dichas consolas, podrían hasta considerarse los productos originales. Y en este video mencionare a los clones mas conocidos, imitaciones de NES. La mítica NASA, tiene un modelo similar a la Nintendo de 8 bits. Simplemente parece una copia perfecta lo único diferente son los mandos enormes que tiene esta maquina. También está el Nippondo aunque algunos seguramente la recordareis como Nippoldo o Nippoldo. Este clon de la NES incluye con los accesorios de la maquina pero todos de muy mala calidad la verdad. Imitaciones de Game Boy. Fortune Hand Game System 3000B. Similar a una Game Boy y tiene hasta el mismo modelo simplemente puedes engañar a cualquiera con esto. Imitaciones de Mega Drive barra Genesis. Aito Turbo 16bix. Tiene la misma caja de la Sega Genesis. Solo que no tiene el logo oficial de Genesis escrito. NASA 16bix. También la NASA la misma consola clónica de la NES pero en versión Sega Genesis. Mega Power Segundo de Songa, con una forma calcada a la de Mega Drive Segundo. Imitaciones de Super Nintendo. Nintendo. Nichiman. Tiene la forma de la NES pero en los controles contiene los 4 botones principales de la Super Nintendo. Supercom. Una copia casi exacta y similar. Solo carece de los logotipos de la maquina. Superman. Si, habéis leído bien, Superman que nombre tan original xd. Es una Super Nintendo de mala calidad los botones son cambiados y tiene malísima calidad en sus juegos. Imitaciones de Play Station, Play Station 2 y Play Station 3. La mítica Poly Station es la consola clónica más conocida y la que conoce todo el mundo. Esta consola tiene una ranura de cartuchos escondida debajo de la lectora. Tiene la memoria como el de NES. Epic File XM. Mini Poly Station 3. Esta consola al igual que la Play Station usa cartuchos y tiene una pantalla escondida en la lectora. Es muy mala solo esta para hacer el montón. Fan Station 3. Otra consola pésima. También usa cartuchos y tiene un diseño parecido a la Play Station 3 solo que es más pequeña. Imitaciones de Game Boy Advance. Game K. Tiene la misma forma de la Game Boy Advance. Solo tiene un botón al lado derecho. Y tiene una pantalla muy pequeña y malísima. Game Fighter. Este diseño se parece a una Neo Geo Pocket. Tiene malísimos juegos y es una consola que te aburrirá fácilmente. Game King 1. Otra copia mala más. Esta Game Boy Advance es de color café. Y es mucho más grande que el original. Game Theory Admiral. Una copia realmente mala. Tiene muy malos juegos y es fácilmente reconocible por tener la caja transparente. Imitaciones de PSP. Pop Station. Una consola muy parecida a la PSP. Tiene juegos tan hermosos como el Tetris de las maquinitas XE. Sin duda muy mala copia. PCP Station. Una copia que puede engañar a cualquiera. Contiene muchas fallas y es realmente molesto. Porque se parece mucho a una PSP. Imitaciones de Nintendo DS. Neo Double Game. Esta copia en vez de usar las crucetas tiene un mando externo y la verdad tiene unos juegos malísimos y es recontra mala ya que la pantalla de abajo parece estar de adorno. Minetudo DS. Una consola similar casi idéntica al original. Al igual que la anterior consola la pantalla de abajo lo tiene de adorno y además que contiene juegos que aburren rápido. Imitaciones de Xbox 360. XRAM 360. Similar a una Xbox pero más pequeña y los mandos más pequeños. No me gusta su diseño. Y por último una consola falsa de la Wii. Mi Wii. Esta consola tiene los sensores de movimientos pero sus juegos son una mierda. Además que todo es de mala calidad. Cuéntame si alguna vez has visto una de estas consolas por tu casa barrio o tu tienda más cercana. O quizás tal vez tengas algunas de estas consolas en tu casa. Y si los has jugado deja tu experiencia en los comentarios. Saludos para. Crash Agustín y T. Brian González. Sonic Chases Oficial. Leiner Armando Super Z. Y. Felipe Pérez. Si les ha gustado el vídeo. Dejenmelo saber en los comentarios. Para poder subir más volúmenes de esta saga de vídeos. Hasta luego amigos.